Nueva tragedia en el metro de Ciudad de México. Al menos una persona murió y decenas resultaron heridas el sábado por el choque entre dos trenes en la red de transporte público. El accidente ocurrió entre las estaciones Potrero y La Raza, que pertenecen a la línea 3 del metro que corre del norte al sur de la ciudad. La alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó que dos trenes se estrellaron en el túnel que conecta ambas estaciones. El accidente había dejado cuatro personas prensadas en los trenes que posteriormente fueron rescatadas. El metro de la capital mexicana fue inaugurado en 1969 y cuenta con una extensión de 226 kilómetros y 195 estaciones en 12 distintas líneas. En 2021, las autoridades calcularon que movió en total 837 millones de pasajeros. Sin embargo, ha sido objeto de críticas por falta de mantenimiento e inversión, así como los accidentes que han ocurrido en su interior. El más grave dejó 26 muertos y 80 heridos cuando un puente se desplomó junto con un convoy en mayo de 2021. La transmisión de N까지 se encuentra con un norte a la misma Gracias.